1, 2, 3, que bonitos los trigales, los que sembraba mi abuelo, yo recuerdo esas milpas en las puntitas del cerro, que chulada se miraba en el potrero del medio. Un video por allí, de una cancioncita que estoy escribiendo allí para mi abuelito, que en paz descanse compadre, esperemos que Dios lo tenga en su santa gloria, y bueno, ahí vamos, puro para adelante, puro San Ángel Musical.